Mira por qué debes mezclar canela con vinagre. Cuando sepas los beneficios de esto, me lo vas a agradecer. Quédate hasta el final, porque también te mostraré por qué debes quemar hojas de menta en tu casa. ¿Y cuáles son sus beneficios? Para nuestro primer truco, vamos a necesitar un recipiente pequeño y vamos a añadir dos tazas de vinagre blanco. Luego dos tazas de aromatizante para pisos. Aproximadamente 15 gramos de bicarbonato de sodio y una cucharada pequeña de jabón líquido. Mezclamos bien, déjame saber desde qué país estás viendo mis videos para dejarte un saludo especial en nuestra próxima receta. Tomaremos un pote atomizador y un embudo para facilitar el trabajo y evitar derrames. Estoy segura que este preparado te encantará, no volverás a comprar más insecticidas de fábrica. Esta maravillosa mezcla que hemos preparado aquí es excelente para eliminar cualquier insecto en la casa, desde esos molestos mosquitos, moscas, hormigas y demás. Ahora añadimos una rama de canela y dejamos reposar esta mezcla por unos 20 minutos. ¡Y listo! Ahora puedes rociarlo en cada rincón de la casa, ya que a los insectos no le agrada este olor. El vinagre blanco es excelente para eliminar hormigas y junto con la canela son los ingredientes perfectos para alejar moscas y cucarachas debajo de tus muebles, camas y en cada rincón donde los mosquitos e insectos les gusta estar en la oscuridad. Ahora te voy a mostrar por qué debes quemar unas hojas de menta en tu casa. Para esto necesitamos 6 hojas de menta y ahora vamos a pasar por el fuego de la siguiente manera. El abrazo de hoy es para María Espíndola desde Argentina y Cortés Agüero desde Venezuela. Gracias por siempre ver y disfrutar mis recetas. La introduciremos en un recipiente con spray y vamos a verter dos tazas de alcohol al mezclar el alcohol con las hojas de menta en una proporción de 5 a 1. Podrás protegerte a ti mismo y a tus encantadoras mascotas de las picaduras de insectos. No olvides agitar antes de usar. Si optas por aplastar las hojas de menta o aplicar aceite directamente en la ropa y en la piel de los animales, también obtendrás resultados efectivos contra las picaduras de mosquitos. Quiero que me digas cuál de estos dos trucos vas a hacer, déjame la frase, repelente. Así sabré que viste el video hasta el final. Soy Ana, de Alexandra Cocinando. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego y que Dios les bendiga a todos. ¡Suscríbete al canal!